Muy bien, pues es un placer para mí que estemos acá reunidos para hacer metafísica. Cabe destacar que metafísica tiene que ver con todo lo que existe, pero que no podemos ver. Cómo los pensamientos, cómo los sentimientos, prácticamente todo lo invisible, pero que no por ser invisible, no quiere decir que no existe. Entonces, vamos a comenzar con este trabajo metafísico por excelencia. Para que ustedes puedan tener todo esto más clarito, estamos proyectándolo y aquí vamos a ajustar los micrófonos. Muy bien, entonces, aquí está. Muy bien. 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 Vino desvelada. Estábamos en el servicio y le decíamos, ¡oh! Está bien, si estuvo buena la noche, valió la pena. Pues muchas gracias, vamos a comenzar, si les parece bien, con este estudio metafísico por excelencia, que es acerca de la divina presencia yo soy dentro de nosotros. Ustedes ya conocen su presencia yo soy, ¿han escuchado de ella? ¿Qué es la presencia yo soy? ¿Quién me puede decir con sus palabras? Bueno, yo creo que es mi conexión con la fuente, que es mi yo ascendido, que está en contacto conmigo y que por medio de la intuición me guía en este despertar al metafísico. Es muy interesante, ¿verdad? Justo como tú lo dijiste, es muy linda explicación porque es un guía, es un ser ascendido que somos nosotros mismos y que nos estamos de acuerdo a la receptividad que tengamos acá abajo, nos va dando pistas, luces, guía. Por allá hay una mano levantada. Dios. La pregunta es si Dios es el mismo para ti y para Sandra, ¿es el mismo Dios? ¿O qué cambia? La percepción, como tú lo veas. Como tú veas a Dios. Tu intuición. Tu intuición. ¿Y qué sería la intuición con respecto a Dios? La intuición. ¿Y qué más? ¿Algo más? Su sentir, su conexión, dos conexiones. Ok, la conexión que podamos tener con esa divina presencia. Pero esto es muy importante. ¿Dios es lo mismo para todos? ¿Por qué entonces hay personas que tienen una cierta religión y otras otra religión y creen que su Dios es el bueno? Interesante. Ustedes saben, con todo lo que vemos en noticias, sobre todo en Medio Oriente, ¿ustedes saben que ese conflicto se originó en una familia? ¿Quién se sabe más o menos para que nos lo explique? Era una familia con un padre. Y el padre Abraham, sí. Y Abraham tuvo una esposa, pero la esposa no podía tener hijos. Y entonces le dio a la moza que les ayudaba y le decía, mira, vas a tener hijos con ella para poderte dar heredad. Pero, pues no, no te vas a enamorar ni nada, nada más para que te dé hijos. Pues, pues, y ándale que el Abraham, pues, dice, no, pues está bien, ¿verdad?, para tener hijos. Todos me sacrifico, pues. Tiene hijos con la moza y en eso sale embarazada también la esposa. Y entonces el primogénito fue el de la moza. Y luego nació el de la familia, digámoslo así, bien puesta. Y allí viene el gran litigio. El origen es, unos dicen que a ellos les corresponde ese territorio por ser el primogénito y otros dicen que les corresponde ese territorio por haber sido el del matrimonio formal. ¿Ustedes qué dicen? No se vayan a pelear. ¿Quién tiene la razón? Los dos o ninguno. Son hermanos. Son hermanos. ¿Y a poco ustedes se llevan a todas con todos sus hermanos? No. Ah, caray. Pues por ahí comenzamos entonces. Entonces piensen que interesante es esto, porque la idea es que los dos provenían de una familia divina. Su padre fue el encomendado a crear una familia de gran heredad con la divinidad en sí. Y entonces, ¿quién dice? No, pues yo tengo a Dios porque yo soy el primero. No, pero yo tengo a Dios porque soy el matrimonio bendito. Y así cada persona defendiendo a su Dios. En el caso de esa familia, pues ya sabemos el trasfondo y que finalmente todo eso de vino en una guerra que no ha parado. Y que en realidad cuando eso se termine es que va a ser el símbolo de que ya la humanidad está lista para ahora sí ascender. Digámoslo que esa familia es el símbolo de todos los pleitos familiares que existen en todas, en toda la tierra. Pero ¿qué pasa? Allí toda la energía, cuando tú peleas con un familiar, toda la energía se va a ese que se llama Medio Oriente. Toda la energía de disgusto, reclamo, que no fui el hijo predilecto, o de que mis hermanos abusaron de mí, o de que mis padres no me quisieron, o de que mis hijos me abandonaron, qué sé yo. Pero todas esas energías se juntan y se van allí a donde ya está muy, muy cristalizada esa energía. Y eso es por eso que vemos nosotros guerra, conflicto, pelea. Y decimos, ¿cómo puede ser que ellos hagan eso? Cuando en realidad todas las cosas metafísicas, digamoslo así, de pelea, conflicto y demás, se van allá. Y son las nuestras, todos somos responsables de alimentar eso, metafísicamente hablando con nuestros pensamientos, sentimientos. Por eso, el llamado es cómo nosotros vamos a trabajar eso. Y qué hacer con la percepción de Dios propia y con respecto a la percepción de Dios de otras personas. Yo les digo acá, ¿verdad? Yo estudio metafísica, me gusta y por eso la comparto. Pero cada estudiante y cada facilitador tiene su visión metafísica de las cosas. Yo no puedo interferir con su visión metafísica de ustedes ni con la de otro facilitador. Y cada quien está en su derecho. Yo puedo no creer en lo que cree otro facilitador o otro estudiante de metafísica. Quien está en su derecho de no creer en lo que yo creo. Aunque estudiemos metafísica, aunque seamos hijos de Connie Mendes, de Emmet Fox, y estudiemos toda esta línea de estudios. ¿Por qué? Porque todos tenemos libertad interior. La libertad de creer. Si tú crees que eres el máximo y el mejor, fabuloso, créelo. Dios te bendice tu bien. Te va a ir muy bien. Pero no pienses que por eso todo el mundo tiene que pensar como tú. No tiene que hacer las cosas como tú. O debe de creer en Dios como tú crees en Dios. Y aquí viene la maravilla del tema de hoy. La divina presencia de Dios. Su nombre es Yo Soy. Porque es una percepción auténtica. Es una intuición original para ti. Que no puede ser copia y calca de alguien más. Si a Liberty le viene una intuición, no es la misma que alma tiene. Por más que sea Dios el que le está dando guía. Porque cada uno de nosotros tenemos una parte de Dios. Eso se llama la monada. Mono quiere decir, proviene de uno, indivisible. Nosotros tenemos esa parte indivisible que nos conecta con Dios. Y de acuerdo a eso, nosotros la vivimos. Y eso es de lo que se trata este asunto de nuestra vida. La divina presencia de Yo Soy, así se puede ver, sí, para objetivo de estudio. Es justamente un ser de luz, de fuego blanco, como Dios lo es, pero es una gota de Dios. Es una semilla de Dios, pura y virginal. En Oriente, para que ustedes robustezcan más todo esto, lo ven como si fuera el semen de Dios. Una gota del semen de Dios o de la semilla original de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Todos somos de ese componente divino. Todos tenemos ese componente divino que es, tiene todas las características de Dios, pero que es propio, personal, es interno. Y ahí viene la gran magia de la metafísica. Si nosotros nos pudiéramos saber acá, acá, cada uno, de acuerdo, no importa qué religión profeses, tú tienes tu propia religión. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un contacto específico con esa presencia. Entonces, Liberty, tiene el libertismo. Alma, el almaísmo. Sandra, el sandrismo. Silvia, el silbismo. Y así, cada uno de ustedes, de acuerdo a sus prácticas diarias, a su meditación, a lo que ustedes estudien, a sus decretos, tienen derecho a tener su contacto divino y tienen derecho a tener su propia religión. Si a alguien le gusta su religión, pues ya, les hacen parte de la religión y ya, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que esto es auténtico para cada uno de nosotros. De tal forma, que esto es la religión de la nueva era. El yo soy, tu religión auténtica, tu forma. Religión quiere decir la forma en que tú te religas con Dios. Religión proviene de religare, conectarnos, la conexión divina que nosotros tengamos. Entonces, la divina presencia yo soy, se estudia por medio de esta lámina, dividida en tres partes. Donde en la parte alta van a ver justamente el yo soy, el ser, el ser de fuego blanco, el espíritu. En el centro van a ver la conciencia del ser, que es tu percepción o tu conexión con Dios, que es la llamada alma o el Cristo interno, la guía o la intuición divina. Y en la parte baja van a ver justamente la parte humana o el cuerpo humano. Bueno, justo en tres partes sería espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo es? Espíritu, alma y cuerpo. Sería el yo soy, el Cristo y la personalidad. ¿Cómo es? El yo soy, el Cristo y la personalidad. Ya estamos hablando de los mismos tres componentes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver con todo este desarrollo? Que nosotros, esta lámina sirve para que nosotros viajemos hacia adentro. Así como ves en un GPS cómo llegar a Mazatlán o a Cancún, la lámina del yo soy te dice cómo viajar hacia adentro. Cuáles son los componentes y son las partes para visitarte a ti mismo, visitarte en tu interior. Y esto es lo que vamos a realizar por medio de concentración, meditación y contemplación. Esta primera fase de estudio es de concentración en ese yo soy, en tu ser. Después vamos a meditar y ya la contemplación depende de cada quien. La contemplación es libre. Es cuando tú, por medio de tu estudio, de tu práctica, tu decreto, tu mantra, tu meditación o tu práctica interior, tú te conectas con esa presencia. Entonces a la contemplación no se puede guiar a nadie. La meditación, hay unos pasos que vamos a ver que de algún otro modo te ayudan, pero ya depende de ti lograr el tercer nivel, por así decirlo. Entonces, eso es verdadero, eso es real y es auténtico. Podemos leer, la presencia yo soy, el yo superior, el espíritu, la monada o el Padre que está en los cielos es la figura superior. Es así, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba del Padre Nuestro, hablaba justamente de este ser o este espíritu para cada uno de nosotros. Cuando Moisés o el Rey David hablaban del Altísimo, hablaban justamente de esta presencia altísima, porque de hecho, esa presencia se encuentra por encima de nosotros, de 30 a 3 metros de altura, dependiendo de la conexión que tengamos con ella. Digámoslo así, que nunca nos deja solo esa presencia divina. Es el ser que todo lo abarca y que habita en el más alto estado de conciencia, como bien lo dijeron, es tu yo divino, tu yo superior, o tu yo ascendido, como lo mencionaron. O sea, es un ser que ya vive en un plano de perfección. Y desde ese plano trata de mandarnos guías, rutas y demás. Ahora sí que depende de cada uno de nosotros que podamos llegar a eso. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío aún teniendo presencia yo soy y divinidad dentro de nosotros. Entonces, depende de cada uno de nosotros contactarle. En su frente van a ver esta llama triple, azul, dorada y rosa, que son la conexión con la esencia triple del cosmos, el Satchit Ananda, el amor, la sabiduría y el poder, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y eso quiere decir que todos en el origen tendríamos ese aspecto y esa llama triple, por eso ustedes la van a ver dentro de la lámina del yo soy. Y en su cabeza se encuentra el círculo con el punto. A ver si lo ven allí, si lo alcanzan a apreciar. Que es justamente este punto, ¿verdad? Ahí está el círculo con el punto que representa el cosmos, el logos, la palabra, el verbo primordial y el yo soy. Este en realidad sería el primer símbolo de Dios para todo el mundo. ¿Cómo así? Piensen ustedes en este círculo. Cuando escucho esa canción así siento como que te va a llamar Dios, una cosa así, ¿verdad? Entonces piensen en este centro. Y piensen en el círculo alrededor. ¿Qué es el punto central? El eje. ¿El eje? Dijiste, ¿verdad? El eje. ¿Qué más podría ser? El núcleo. El núcleo, el ser, el centro. ¿Y quién es ese centro? ¿Y quién es ese centro? Yo. Cada uno de nosotros. Nosotros, este eres tú. Aquí donde estás ahorita en este momento. Es tu centro. El centro de tu ser. Y entonces se extiende alrededor de ti todo lo que te envuelve. Todo lo que tú conoces que existe. De aquí a tu casa y de vuelta. Allí en ese círculo que llamaríamos conciencia. Es donde está tu familia, tus hijos, tu trabajo, todos los asuntos que te pasan en un día. Digámoslo así. Tú estás en el centro y todo lo que está a tu alrededor es lo que tú tienes consciente. Ahora, cuando tú conoces que tienes la presencia yo soy, ese se vuelve entonces tu campo para reconocer la presencia en tu casa. En tu familia, con tus cosas, con tu ciudad, con tu trabajo, con tus estudios, con todo lo que tú sabes, todo lo que habita en tu mente. Simplemente eso es lo que tú conoces de la vida y es lo que te toca a ti llevar la conciencia divina a todos esos rubros. Si tú vas observando más y más y más y más y más, tu conciencia se expande más y más y más y más y más y más y más. Sin perder el punto central. Eso se llama conciencia proyectada. Es muy sencillo. Si quieren cerramos los ojos un momentito. Respiren libremente a su propio ritmo, tiempo y espacio. Y por un instante expandan y observen su cuerpo. Y ahora, como que elevan, se elevan un poquito y observan su cuerpo sentado en este salón. Con todas las personas que aquí se encuentran. Si todavía se hacen un zoom mayor, se expanden más, van a ver toda esta instalación de la Universidad Autónoma de Sinaloa aquí en Culiacán. ¿Ya lo tienen? Si expanden más, van a ver toda esta zona, desde el río hasta el jardín botánico y toda esta región. Y si crecen más, van a ver ya el centro de encuentro de los tres ríos, todavía con toda esta zona incluida y toda la ciudad de Culiacán. Y si se expanden más, van a llegar a los bordes, a donde está el aeropuerto, donde están las salidas de la ciudad. Y si se expanden más, llegan y pueden observar más Atlán. Y si expanden más, van a ver todo el estado de Sinaloa. Y piensen que mientras ven todo eso, también ven todo lo que está ocurriendo allí, todas las personas yendo y viniendo. Todas las acciones que están ocurriendo en un segundo o en un instante en ese sitio, también lo pueden ver así para México, también lo pueden ver así para el continente americano, y ahora pueden verlo así también para el planeta Tierra. Y lo que están ustedes entrenando es su conciencia, de todo lo que ustedes saben y conocen que existe. Y a saber que Dios es todo eso, y Dios abarca todavía más. Allí a donde llegaste en tu conciencia, todavía puedes expandir y decir, Dios abarca más. Y ahora te vas a observar el sistema solar, la Tierra con los planetas alrededor del Sol. Pero esto no acaba allí, porque Dios abarca más. Y ahora puedes observar ese sistema solar girando en una galaxia. Pero todavía eso no acaba allí, porque Dios abarca más. Y esa galaxia forma parte de un universo. Pero eso no acaba allí, porque Dios abarca más. Y ese universo se encuentra en un cosmos lleno de muchos universos. Porque Dios abarca más. Y así podríamos seguirnos infinitamente, porque Dios es infinito. Puedes tomar conciencia de tu respiración, y amorosa y dulcemente vas tomando conciencia de lo que te rodea, del lugar en que te encuentras. Y cuando gustes, puedes ir abriendo tus ojos. Entonces, así tú te puedes viajar, no necesitas meterte nada. Te vas a lo que Dios es. Piensas en Dios. Y todo lo que Dios es. Y entonces empiezas a proyectar todo lo que Dios es. Tú estás aquí y a lo mejor tu trabajo está por allá, pero tú dices, Dios está allí. Y tú tomas conciencia de todo lo que es ese trabajo. ¿Cuál es el estado de perfección de ese trabajo? Ah, pues que tenga clientes, que funcione bien, que esté con producto, que se compren, que se vendan. Dios, y tú reconoces, la presencia de Dios está allí, proveyendo mi negocio. Y en tu familia, Dios está allí, haciéndoles compañía, dándoles de comer, queriéndolos a todos, llenando ese refrigerador. Y Dios está también en tus estudios, aquí mismo, en tu mente. Entonces, este es el aparato de concienciación que tenemos. Nosotros al centro y Dios en todo lo que nos rodea. Nuestra misión es, digámoslo así, llenar de Dios toda nuestra conciencia, todo nuestro mundo, todo lo que nosotros sabemos que es, existe y tiene conciencia. Tus hijos, tu familia, tus padres. Aunque, y por eso esto es un trabajo netamente metafísico. Porque en realidad, ahora que hablamos de los hermanos, lo que necesitan tus hermanos de ti, es que tú pienses bien en ellos, que tú les bendigas, que les liberes, que les perdones. Ellos no necesitan de ti nada más. Y me atrevería a decir que ningún otro ser, quizá nada más tus hijos, pero ningún otro ser necesita de ti otra cosa que no sea metafísica. Muy interesante. ¿Dudas hasta acá? Entonces, este es justamente el verbo creador, es el verbo de la creación. Y cuando tú dices yo soy, eres yo y todo lo que eres, todo el soy. Soy es todo tu aparato de concienciación. ¿Vamos? Entonces, lo que el yo soy significa, tú debes de saber este significado del yo soy. Debes de saber lo que el yo soy es para ti. Tú tienes que poner a prueba esto y decir, a ver, yo soy. Y pensar en esa presencia de Dios en tu familia, en tu trabajo, en tu casa, en tu profesión, en tus proyectos. Y decir, yo soy el logro victorioso de mi carrera. Yo soy el logro victorioso de habitar en esta casa. Yo soy el logro victorioso de adquirir esto. Pero tú, eso va a ser, solamente va a tener significado para ti. Cada quien tiene que encontrar lo que el yo soy le muestra, le revela, le da. Y no cabe duda, porque tú lo pones a prueba y él responde. Pero tú tienes que observar qué es lo que está para ti. De ese yo soy. Y también tienes que saber lo que ese yo soy puede hacer. Pero eso necesita ser osado. Necesita ser atrevido. Que tú te empocas con ese yo soy a mandar tu vida. El gran error de las personas es que queremos mandarle la vida a otras personas. Y ahí ya, no hay yo soy. Porque el yo soy eres tú con tu conciencia. Eres tú con tu aparato mental. Con tus pensamientos, con tus sentimientos. Eres tú con lo que sí puedes controlar y gestionar. Tú no puedes controlar ni gestionar la vida de otras personas, ni cómo se van a sentir, ni cómo van a vivir. Lo puedes intentar, pero eso de que va a salir mal, va a salir mal. Tarde que temprano se va a descarrilar y va a explotar eso. Pero lo que, donde sí puedes gobernar, mandar, guiar, es en tu propia vida. Y por eso el mandato es que cada ser humano se vuelva su yo soy. O sea, se vuelva autosostenible. Que tú mismo puedas satisfacerte tu amor, tu paz, tu fe, tu provisión, tu prosperidad. Vamos ahora al alma. Podemos leer. Es esa parte de la mente que va tomando conciencia del ser absoluto dentro del humano. Al alcance de la conciencia y que funciona como intermediaria entre el ser en sí y la personalidad. ¿Qué pasa con el alma? El alma es el intermediario. Es el que nos da la conexión. Tu conexión con el yo soy depende del alma. Por eso diría en algunos momentos el maestro Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mi día o por mi conducto. Porque él vivía en el plano crístico. Se necesita el Cristo para poder llegar al Padre o al yo soy. El Cristo es cuando tú eres positivo. Cuando tú tienes sentimientos positivos. Y cuando tú actúas con base en eso. Ahí no hay dudas. Es tu Cristo el que está actuando. El que te trajo estas charlas es tu Cristo. Por la personalidad estaríamos nosotros viendo la novela de Gloria Trevi comiendo palomitas. ¿Por qué? Porque a la personalidad le gustan esas cosas. Pero el Cristo es el que dice yo tengo que saber eso. Yo tengo que conocer eso. Yo debo de estar allí. El Cristo es el que manda esas cosas positivas, constructivas y demás. Entonces, hay momentos donde tenemos esta lucidez crística. Como pueden ser estos encuentros justamente para hablar de estas cosas o reflexionar sobre todo esto. Pero también eres tú cuando tomas decisiones constructivas para ti y que son bien para todos. Allí tu Cristo está actuando. El asunto o la clave de nuestra vida es cómo hacemos tener una continuidad crística. O sea que una decisión sobre otra, sobre otra, sobre otra, sean crísticas. ¿Me entienden? Es como si nos mantuviéramos despiertos, dirigiendo, autodirigiéndonos. Exacto. Y si no lo hiciéramos es como si estuviéramos dormidos. Sí. En donde... Nos vamos a echar una siestecita. En donde no incluimos en lo que nos pasa porque estamos como dormidos. Exacto. Tienes toda la razón. Así como lo estás diciendo. ¿Por qué? Porque es como si nos durmiéramos. ¿Y qué pasa cuando te duermes? Nada. Nada, no te condenas, no te vas al infierno. No, simplemente no diriges tu vida. ¿Me entienden? No estoy en contra de las siestas, soy amante de las siestas. Pero estamos haciendo el ejercicio de decir, cuando no tomamos decisiones crísticas, no pasa nada. Quería preguntar, la continuidad que es, es como por ejemplo, a mí me pasa que a veces estoy leyendo o estudiando y entiendo, pero bien sencillito, pero bien claro, y me volteo o hago algo, y se fundó. ¿Por qué pasa eso? Bueno, el punto, esto es muy bello, pero tú no puedes forzar, como dice el dicho, ¿verdad? A fuerza, ni los zapatos entran. ¿Por qué? Porque este proceso de despertar crístico, por más que es, por supuesto, nuestro objetivo, que tengamos, que les gusta, 18 horas o 16 horas crísticas en nuestro día y 8 horas de descanso, la realidad es que todo eso va siendo gradual. Entonces, ¿qué sé yo? Cuando empezabas a venir a Metafísica, hay gente que la primera vez, se les perdona que la primera se duerman. ¿Por qué? Porque a lo mejor aguantaste 10 minutos, bien hyper, y ya después te desenchufó tu cristo. ¿Para qué? Porque ya tuviste esa, si hay algún electricista acá, me va a corregir, pero es como que tienes esa resistencia, o eres conductor de ese tiempo de conexión. Y después viene el no-break, o ¿cómo se llama? Cuando se bota la pastilla de las casas y te desenchufa, porque entró más corriente de la que ajustaba. Entonces, el primer día se los permitimos que se duerman. A la siguiente ya no se van a dormir, porque la mayoría es que ya entra, y ya entra conectado. Entonces, ya aguantas tu hora de Metafísica una vez al mes que nos vemos. Pero luego, viene tu requerimiento mayor y dices, ah, pues ¿sabes qué? Como que ya aguanto, y te buscas por ahí una charla, o vienes a otra charla cada 15 días. Entonces, ya tienes dos horas en un mes. Pero luego dices, ah, ¿sabes qué? Quiero semanalmente. Y entonces ya tienes cuatro horas al mes. Y luego dices, ah, ¿sabes qué? Quiero estudiar, quiero leer. Y ya tienes en tus ratos libres. Y eso va aumentando tu continuidad de conciencia o de conexión con estos temas. Y cabe destacar que eso también, en algún punto, tiene que ir a tu mundo. Y dices, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer esto constructivo. Voy a dar este servicio. Voy a ayudar a que esta cosa se logre. Voy a bendecirle el bien a mi familia. Voy a regalarle esto a un ahijado. ¿Qué sé yo? A mí me ha pasado que ha sido algo gradual, pero que ha implicado la intervención de mi fuerza de voluntad. Entonces, tiene que ver con dedicación, voluntad y esfuerzo. Entonces, cuando más horas le inviertas, de esa manera se va a ir facilitando el que te puedas conectar. Incluso si tardaba para conectarme con mi presencia yo soy, pues ahora ya me puedo conectar. Y ya la siento que ya la tengo conectada. Eso. ¿Cómo te llamas? Nora. Nora. Exacto, Nora. Como tú lo estás diciendo, el gran asunto de nuestra vida es ese. Entonces, ¿verdad? Cómo nosotros conectamos, enchufamos y ya ustedes apenas entran a un decreto y demás y ya. Entran en conexión con su... para sentir ese... como que te sientes robusto. No sé cómo ustedes la sientan su presencia, pero es sentirte uno con esa presencia, sentirte unido. Los decretos ayudan y decir, ah, Dios me ama, Dios me quiere regalar algo. A veces a mí me pasa, ¿verdad? A veces a mí me llevan a los centros comerciales, no porque yo quiera ir, sino que me llevan. Y yo digo, ¿ya qué ando por aquí? Seguramente Dios me quiere regalar algo. Y salgo... ¿Sí? Y salgo comprando más que el que me llegó a la tienda. Porque te sientes bendito, te sientes próspero, tu presencia yo soy va contigo y a la presencia yo soy le gusta lo bueno. Y dices, ay, compra esto, compra esto, compra esto. Y sales bien regalado. Parece mentira. Pero Dios es tu gran patrocinador si tú vives conectado con su patrocinio, pues. Entonces, esa guía no falla. El gran asunto es que necesitamos esta alma. Y esta alma, por eso estudiamos metafísica. Porque el alma ocupa de nuestra conexión mental. Y nosotros necesitamos recursos mentales. Necesitamos estudio o entendimiento de ciertas cosas para establecer esos nexos o esas conexiones nuevas. Con eso que la presencia yo soy es. Ustedes saben que esa presencia yo soy es omnipresente, omnibarcante. Pero nosotros necesitamos modos de conexión con ella. Y eso es lo que hace el estudio. Que podamos tener esa conciencia o esa alma conectada. Aquí en el centro justo van a ver el alma con un triángulo y con un loto de doce pétalos que hemos estudiado. Que representa los tres pétalos que se abren en cada uno de los planos, incluyendo el espiritual. Entonces son tres pétalos del plano físico. Tres pétalos del plano emocional. Tres pétalos del plano mental. Y tres pétalos del plano espiritual. En el centro son los que se abren. ¿Vamos bien? Tu nombre sagrado es yo soy. Es el nombre del reconocimiento de tu ser, de la vida. Tiene un gran poder. Y tú tienes que encontrar ese significado. Y tú tienes que ponerlo a actuar para decir. ¿Qué es lo que yo soy quiere hacer por mí? ¿Qué es lo que el yo soy quiere darme? Y dejas que te dé, ¿verdad? Todo lo bueno, pues. Por último, la personalidad. Es el llamado yo inferior. Por eso lo van a ver en ese pilar de fuego violeta. Porque es la parte más baja, digámoslo así. Es lo único que vemos. Es, digámoslo así, donde mora o donde está el cuerpo físico. Pero de algún otro modo es la parte más densa. Y por eso se considera así, ¿verdad? Son los cuatro vehículos inferiores. Podemos leer. Físico, vital, emocional y mental, que en equilibrio son representados en el pecho de la figura inferior, por un cuadrado que forma la cruz de Malta. Entonces, ahí van a ver la cruz de Malta que representa los cuatro vehículos físico, emocional, mental y etérico o vital. Y ahí, todos esos hacia el centro. Desde el yo soy, viene una línea que es un cordón plateado. Pasa por el alma y llega aquí, entra por el parietal, entre el parietal y el occipital, aquí en la cabeza. Y es como un rayo de luz que justamente hace esa conexión. Es el rayo de luz que comunica con la presencia yo soy, con el alma y la personalidad. Ese es el que nos mantiene encarnados. Una persona que desencarna, cuando se va, se le corta ese cordón plateado. Y ya, digamoslo así, pierde la conexión con el cuerpo físico, pero sigue teniendo en alma y espíritu ese ser. Entonces, esa persona sigue viviendo, pues, en un plano metafísico. El pilar de fuego violeta, como se los expliqué, existe justo porque el ser humano necesita transmutar, liberar, purificar, todo aquello que necesitemos proteger, purificar y liberar del mal karma. Esto es necesario invocarlo y visualizarlo. Es una de las herramientas justamente de la era actual, cuando se dio el conocimiento de la lámina de la presencia, se dio el conocimiento de la llama violeta también. Y es muy sencillo, todos los días, sin detenernos, todos los días nosotros tenemos un karma que librar. Ustedes, a lo mejor se dieron cuenta cuál fue su karma del día de hoy que tuvieron que liberar. O si no, pues fue algo así como, una cuestión que tuvieron hoy que trabajar sobre otras cosas. Ese fue su karma del día. Todos los días nosotros tenemos una dosis de karma, digamoslo así, que se nos da para que no se nos dé de un sopetón todo, pues, nos mataría eso, ¿verdad? Entonces, todos los días tenemos que liberar algo, pero la magia es que si tú trabajas la llama violeta todos los días, ni te vas a dar cuenta del karma diario. No quiere decir que no lo tengas, quiere decir que ya la llama violeta lo va liberando por adelantado. Es muy sencillita la invocación a la llama violeta. Podemos ponernos de pie con nuestras manos así abiertas, como ustedes ven la lámina de la presencia. Y podemos decir, yo soy, yo soy, la llama violeta, que estalla y se enciende, consume y disuelve, toda creación humana, imperfecta, su causa y efecto, núcleo y raíz, récord y memoria, pasado, presente y futuro, en este instante y para siempre. Llama violeta, protégeme, llama violeta, envuélveme, llama violeta, purifícame, llama violeta, perdóname, llama violeta, libérame. Llama violeta, libérame. Y vamos a quedarnos un instante sintiendo esa conexión con nuestro yo divino y sintiendo una antorcha de llama violeta a nuestro alrededor, como nos quema, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo físico, nuestra vitalidad. Gracias padre que así es. Gracias padre que así es. Tres, tres, un minuto, te puedes tomar, hacer llama violeta, puedes hacerla tres veces, ya puedes tomar asiento si gustan. Así como lo hicimos, te visualizas y dices, llama violeta, yo te llamo, te invoco, transmuta, consume, disuelve, todos los decretos vienen de los libros, aparte, tres veces al día es muy recomendable para estar sobrepasando la cuota diaria de karma que tenemos pendiente. Y te vas a ir así como resbaladito, ¿verdad? Bonito. Yo por las maneras siempre decreto la llama violeta que es, transmuta, ordena, comanda, proyecta, expande y el yo soy. Exacto, esa me gusta. Esos son tres, cada uno es tres, transmuta, transmuta, ordena, ordena, comanda, proyecta. Es correcto, como ustedes invoquen la llama violeta, es correcto, invóquenla. Hay una estudiante que le pasé horas hablando de la llama violeta y dijo, bueno, te pinto violeta, no se acordó de nada más, ningún otro decreto. Pinto violeta esa situación, es correcto, ¿me entienden? Conectario, yo soy la llama violeta, yo soy la llama violeta, te vistes de violeta, o la visualizas o la decretas, eso ayuda y es vital para nuestro día. O ya cuando te está cargando la situación, ya cuando te está ocurriendo eso, que ya dices, ay, este es mi karma del día, hijo de su madre. No te quedes allí, no te quedes a lamerte las heridas, no digas, ¿por qué a mí, si yo estudio metafísica, si yo fui a la charla? No, no te victimices, porque por ahí te agarra también la negatividad. Tienes que agarrar y decir, ay, yo soy Antón Rocha de Juego Violeta, ¿cómo es? Yo soy Antón Rocha de Juego Violeta, y todo lo que viene a mí, es instantáneamente transmutado. Gracias Padre, ya se transmutó, y ya te pones con eso, y vas a sentir ese cambio, pues, ¿por qué? Porque es un cambio que le estás imprimiendo a esa situación, que está viniendo hacia ti, le estás poniendo el volcón hacia el otro lado, le estás haciendo que gire, justamente como viene, y entonces dicen los grandes maestros que deberían, cuando se vuelva gustoso para ti, que te vengan situaciones, es porque ya tienes ese trabajo con la llama violeta. Es muy interesante. De hecho, es en automático ya. ¿Qué bueno? Sí, sí, sí. Si no lo haces, entonces te mataron. Mira, pues ya, eso es muy bueno. ¿Si lo haces con la llama triple? La llama triple, cuando tú juntas la llama azul y la llama rosa, ¿azul más rosa? Saca violeta. ¿Ah, sí? ¿Ya con eso? Es el fuego sagrado. Si tú vas a estudiar que en metafísica tenemos los siete rayos, azul, dorado y rosa, pero si juntas azul con rosa, violeta. ¿Azul con amarillo? Rayo verde. ¿Azul rosa con amarillo? Naranja. Y si tú juntas todos los rayos, todos los colores, blanco. El rayo blanco es el rayo de más alta vibración, porque es la suma de todos los rayos. Entonces. Y hacerlo para, no solo para nosotros, sino para toda nuestra familia, para todo nuestro país, nuestro planeta. Ahí está la clave. Y a todos los reinos y a todo el planeta. A todos los que te acuerdes. Así como hicimos hoy, ¿verdad? Tú estás en el centro a un, dos, tres por mí y por todos mis amigos. Y yo digo, ay, pues se me olvidó, me olvidó mi apá y la chona. Y arriba yo, mi apá y la chona también. Y luego se me olvidó, se me olvidaron los tomateros de Culiacán. Y así te vas acordando y les vas enviando llama violeta a todos los que quepan en tu conciencia. Por eso los maestros en Oriente se llaman majatmas. Atma quiere decir alma. Maja, alma. Quiere decir alma grandes. Son almas grandes porque ellos no están pensando en sí nomás. Ellos en su alma caben. Todas las personas están pendientes de cómo salvar a todos. Y entonces es un ejercicio maravilloso para trabajar. Yo recuerdo la perioda hace muchísimo tiempo que empecé a venir contigo. Dejé de venir, no, pero antes. Ah, sí. Sí, pero sí recuerdo. Y de la chona, lo comentaba como una vez con mis primas, ¿no? Que eso nunca se me olvida. Que me dices un ejercicio del yo soy. Que se llama, decir, digo, todos los días lo digo, ¿no? Rayo, violeta del perdón. Se hizo el recopensitación. Y tú decías que volviéramos así todos, así todos. Y nos alargáramos. Y volvieron a todas las personas, ¿no? Y de abajo y para arriba, del centro y para adentro. Bueno, tú ya le pusiste la coreografía completa. No, no, no. Pero sí, sí recuerdo ese hace mucho tiempo. Sí, así es. Ahorita lo vamos a practicar. Eso lo no lo hiciste. Y nunca se me olvidó. Y siempre lo he practicado. Tengo años en perfecto. Sí, es correcto. Qué bueno. Ese es justamente el tubo de luz electrónica blanca. Ya les dije. Rayo blanco. Es el rayo de más alta vibración. Y tu presencia yo soy tiene un manto de luz blanca. ¿Se acuerdan que Jesús tocaba con su manto a las personas y la gente se sanaba? Era el manto de su presencia yo soy. Si ustedes ven el manto, se vuelve un tubo de luz muy extendido, muy amplio. Entonces ese tubo de luz es la radiación, digamoslo así, que se crea alrededor de nosotros. El ejercicio justamente es así. Como si desde las alturas, ustedes hacen como un triángulo. Y de aquí como que, justamente como se ve en la presencia, dejan caer, como si tuvieran una sabana que dejan caer. Y el decreto es más o menos así. Yo soy el tubo de luz electrónica alrededor mío, que me vuelve invisible, invencible e invulnerable ante toda energía discordante. Gracias Padre. Gracias Padre. Entonces ahí lo tienen, ¿verdad? Ese es el tubo de luz blanca que se crea alrededor de nosotros. Es la llama de la ascensión que purifica y otorga el logro victorioso de la ascensión. Con este tubo de luz blanca, este es el que funciona cuando el ser humano ya está a punto de ascender. Ya está a punto de liberarse de todas las negatividades. Es, digamoslo así, un manto protector para que ya nada negativo te pueda penetrar, te pueda llegar. Es fuertísimo. Y aquí es justamente donde viene la ascensión. La ascensión es la fusión de la personalidad con el ser interno, la divina presencia yo soy. O sea, que te vuelves uno con tu ser interno y con tu presencia yo soy. Cuando el ser humano ya purifica su vida, trabaja todo esto, vive en esa conciencia ascendida, que no quiere decir que se va a ir de este mundo. Hay personas que tienen conciencia ascendida que viven acá. Entonces, eso es justamente el trabajo que nos toca realizar en este mundo y en esta vida. ¿Dudas hasta aquí? ¿Y el corazón en este momento qué es lo que abarca desde el amor o cómo? En el corazón se ancla justamente el átomo maestro del cuerpo físico. El cuerpo físico tiene su anclaje, digámoslo así, en un átomo que guía todas las funciones desde el centro núcleo corazón. Pero si nosotros nos metemos a ver el corazón, el otro día se los presenté el video. El corazón trabaja en automático. Y tú dices, ¿dónde están las baterías? ¿Qué lo inspira? ¿Qué lo anima? El corazón es donde se ancla el poder de la vida del yo soy en ti. Ese es su gran poder, es el núcleo, justamente donde están los átomos más poderosos, más amorosos, más sabios dentro de ti, está en el corazón. Imagínate, desde que te fecundaron tus padres al día 17, esa llama triple o esa fuerza triple está metida dentro de tu corazón hasta ahorita y seguirá. Porque recibe inspiración directa y recibe contacto directo con el yo soy. Por eso el yo soy es donde uno, el corazón es donde uno siente la presencia yo soy. ¿Vamos? Entonces, bueno, para cerrar la actividad del día de hoy, vamos a hacer una meditación, si les parece bien. Vamos a meditar en nuestra presencia. Entonces, vamos a pasar por ocho fases, la meditación es el viaje interior para concienciar al ser interno dentro del ser humano y vamos a llevarla en los ocho pasos de la meditación. Número uno, no aceptar nada negativo, aquí ya nos positivamos, ¿verdad? Vivir positivamente es el paso número dos, la postura, columna vertebral erguida, los dos pies firmes en el piso, muy conveniente. Las manitos ustedes pueden hacer como un ocho en cada una de las manos y luego las juntan. Y entonces ya se vuelve como el infinito y las pueden postrar en sus piernas, ¿verdad? Eso hace que se vuelva un circuito de energía. La respiración consciente es respirar en cuatro pasos. Número uno, inhalando, dos, reteniendo, tres, exhalando y cuatro, sin aire nos quedamos. Inhalando, reteniendo, exhalando y sin aire nos quedamos. Control de los vórtices de la mente quiere decir que solamente vamos a dedicar nuestra meditación al objetivo de la meditación, que es nuestra presencia yo soy. Concentración, meditación y contemplación, que eso ya se va a dar libremente en cada uno de ustedes. Pues vamos a comenzar, si les parece bien, vamos a colocarnos con nuestra columna vertebral recta, pies firmes en el piso, vamos a respirar libremente. Si queremos, cerramos nuestros ojos y vamos a comenzar esta meditación. Vamos a detener la carrera de nuestro existir. Sentados, agradablemente, vamos a concienciar nuestra vida. Piensa en lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a hacer. Dedícate y reflexiona sobre lo que sientes. ¿Cuál es tu sentir en este momento? ¿Cuál es tu pensamiento en este momento? Piensa en todo lo que dijiste en el día de hoy. Esto es importante y decisivo para tu futuro. Este momento es un asunto muy profundo, muy serio y extremadamente necesario. En silencio, trata de concienciar, observar y descubrir dónde está el centro de tu conciencia. ¿Dónde se encuentra ese núcleo y esa fuente que te hace pensar dentro de ti? Que se identifica y dice, yo soy. Dentro de ti, esto es tomar conciencia. Esto es clarificarse. Y es importantísimo para hacer, pensar, sentir, decretar y actuar de la manera más lúcida posible, de manera acertada, desde el ser, ordenadamente y sin estar a ciegas. Teniendo claro este centro del ser, se puede ser asertivo y siempre realizar lo más conveniente. A esto se llega como producto de la conciencia, que es efecto de la observación. La conciencia despierta, no la tiene el que estudia la enseñanza, sino aquel que se da cuenta de las cosas, comenzando por el ser y por todo lo que le rodea. Con tu cuerpo relajado, toma conciencia de ti, de tu ser, de lo que eres internamente en tu realidad. No en tu persona, porque esta cambia, se confunde, ignora cosas, pero tu ser tiene tres actitudes. Buena voluntad, que es encontrar el bien en todo, todo bueno, fe, entusiasmo y fuerza interna. Con radiación azul, tu ser también tiene sabiduría infinita, guía divina, inteligencia e intuición, con radiación dorada. Y tu ser tiene amor, cohesión con todas las cosas, amor por todos, con radiación rosada. Este ser y esta radiación, te da armonía y disuelve toda angustia, todo lo demás desaparece, porque te encuentras unido a todos, empezando con tu ser, y con el ser universal. Hace desaparecer toda separación, es puro amor y cohesión con toda la vida, con todo lo existente, con todos los sitios, y así se disuelve todo odio, rencor y deseos de agredir. Ahora puedes bendecir esta presencia del ser en ti, tres veces consecutivas, puedes decirle, amado ser interno en mí, yo te bendigo. Y visualiza como se expande, en tu cuerpo físico, la luz de la conciencia del ser interno. Y puedes volver a decir, amado ser interno en mí, yo te bendigo. Y ahora visualiza como toda tu envoltura física, se cubre por fuera, con la luz de la conciencia del ser interno, rodeándote de pura luz. Y puedes seguir diciendo, amado ser interno en mí, yo te bendigo. Amado ser interno en mí, yo te bendigo. Y visualiza como se expande la luz, de la conciencia del ser interno, hasta donde tu saber pueda llevarte, expandiéndose por todo este salón, más allá, a todos los sitios que conoces, bañando con sus virtudes, absolutamente todo. sigamos meditando, dándole vueltas en nuestra mente, en nuestra conciencia y nuestro corazón. Yo soy lo que yo soy. Yo soy la luz. Yo siento la luz. Yo conozco la luz. Yo soy la luz. Yo conozco la luz. Toma conciencia de todos estos decretos. Ya que el yo soy tiene una frecuencia vibratoria muy alta. Para concienciarlo hace falta observarlo. Y sobre todo, silencio. Durante el día hay que tener unos cuantos momentos para sentarse y solo dedicarnos a conocer esta presencia del ser, esto que realmente somos, esto que realmente uno es, vivenciándolo por sí mismo, ya que esto lo puedes lograr solo tú mismo. céntrate. Si estás angustiado, desesperado, no encuentras paz, céntrate en tu propio ser interno por unos segundos y puedes decretar. Yo tomo el control de todos mis asuntos ahora. Yo tomo el control de todos mis asuntos ahora. Mi ser interno es el guía de mis pasos. Mi ser interno es el guía de mis pasos. Mi ser interno es el guía de mis pasos. Mi ser interno es el guía de mis pasos. Y es así que llegamos al final de esta actividad. de estudio metafísico. Pues prácticamente eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Para cerrar la actividad vamos a hacer la donación, que es la forma en que se retribuyen por todas estas enseñanzas. Es una donación libre, voluntaria, que cada persona puede dar para que estos estudios puedan seguirse brindando. Y de este modo, pues tengamos más enseñanza metafísica acá en Culiacán. De algún otro modo, lo que se ha brindado anteriormente es lo que hace posible que sigamos aquí y lo que nosotros vemos es lo que hace que pueda seguir habiendo metafísica en un futuro para acá. Vamos a tomar nuestro nativo y vamos a bendecirlo. Vamos a agradecerlo y vamos a decretar la prosperidad si les parece bien. Vamos a colocarlo a la altura de nuestro pechito, en nuestra mano derecha y podemos decir, gracias Padre, porque tengo dinero y la posibilidad de dar. Yo lo bendigo, yo lo expando, haciendo próspera toda esta ciudad de Culiacán, esto se expande para mí y para todos, libremente, haciéndonos libres y rebosantes de riquezas, con todo lo bueno y disfrutando de la gran belleza de la vida. Gracias Padre, porque así es. Tomamos una respiración suave, profunda, balanceada. Hay unas bolsitas de donación que se encuentran ahí al fondo para que ustedes puedan colocar su nativo y hacérselo llegar a los demás para que también tengan esa oportunidad.